10 alimentos que no debes consumir para obtener el abdomen plano que siempre has querido. Todos soñamos con tener un abdomen plano, pero eliminar la grasa abdominal es una tarea muy difícil. Si llevas una dieta balanceada, haces ejercicio y aún así no surge efecto, seguramente los siguientes alimentos son los causantes. Quédate hasta el final para que te sorprendas, y bastante. Bebidas alcohólicas La mayoría de bebidas alcohólicas contienen muchas calorías, además estas ralentizan el metabolismo, aumenta tu apetito y confunde la parte de tu cerebro encargada de avisar cuando estás lleno. Así que deberías dejar de tomar en exceso, si es tu caso, ¿no? Refresco Todos sabemos que es muy difícil para ti dejarlas gaseosas, pero estas contienen 150 calorías inútiles para el cuerpo. Aunando al hecho de que estas bebidas poseen dióxido de carbono, gas, el cual te hará sentir hinchado, incluso con el refresco light. Si crees que puedes reemplazarlos con jugos, pues te equivocas. Los jugos vendidos en las tiendas están llenos de azúcar. Si necesitas un sustituto, simplemente bebe agua y haz un jugo en casa, sin azúcar, claro. Chicle Cuando mascas chicle, tu cerebro y estómago reciben señales de que se preparen para una comida. Esto significa que el chicle hace que en el estómago se sobreproduzca ácido, lo cual te hace sentir hambre. En un estudio realizado en la Universidad de Ohio, determinó que el chicle no te hace sentir hambriento de cualquier alimento, sino de comidas azucaradas. Alimentos con sodio Junto con el azúcar, debes evitarla, sobre todo si sufres de una presión sanguínea alta. Los alimentos ricos en sodio son prejudiciales para el organismo. También hace que tu cuerpo retenga líquidos y hace que te veas hinchado. La mayoría de las personas consumen 3.400 miligramos de sodio al día. Es un más del doble de los 1.500 recomendados por la Asociación Americana del Corazón. Comida rápida Se le llama chatarra por alguna razón, ¿no lo crees? Es tan solo una mezcla de grasa, azúcar y químicos. La grasa produce hinchazón, debido a que el estómago la procesa muy lentamente. El azúcar, por el contrario, se va directamente a los intestinos. Y los químicos son los que dan ese gran sabor tan sabroso. Pero afectan las buenas bacterias en los intestinos y provocan la obesidad. Mayonesa Apuesto que no sabías que este producto contiene 80% de grasa. Así que cuando la comes, prácticamente estás comiendo grasa y aproximadamente 100 calorías. Mejor sustituyela por vegetales o verduras. O simplemente comida saludable. O no la apliques a tus alimentos y ya. Frituras Los alimentos que se fríen en aceite absorben todas las grasas saturadas, al igual que una esponja. Además, al cuerpo le tomó una eternidad digerir este tipo de comida, debido a que son alimentos muy ricos en grasa. Helado Parece mentira, pero los alimentos azucarados como este, se convierten de manera inevitable en grasa abdominal. Investigadores afirman que este postre es tan adictivo como las drogas. Así es. Mientras más comes, más quieres. Y obvio, mientras más comas helado, más calorías consumes. Alimentos que te hinchan Incluso las personas que son muy delgadas pueden tener barrigas bastante... grandes, motivado al consumo de comidas que causan gases e hinchazón. Si esto es un problema para ti, trate de evitar estos tipos de alimentos. Mantén una dieta balanceada y realiza una buena rutina de ejercicios diariamente. Esto acelerará tu indigestión. La leche, a pesar de ser un alimento tan rico en calcio, conduce a llevar problemas digestivos en el 65% de las personas que la consumen. Para aquellos intolerantes a la lactosa, puede causar diarrea, gases e incluso hinchazón. Las manzanas también pueden hacer que te hinches, pues tienen vitamina C y mucha fibra, lo cual se combina con el intestino y causa muchos inconvenientes. Por otro lado, las lentejas, los frijoles y las alcachofas son también alimentos que poseen mucha fibra y pueden causar hinchazón similar en tu cuerpo. Alimentos sin azúcar Los alimentos sustitutos del azúcar solo son útiles para prevenir la diabetes. Pero estos productos escasos de azúcar todavía provocan un gran tamaño a tu abdomen. Solo piénsalo, no tienen azúcar, pero siguen siendo tan deliciosos como los originales. Imagínate el número de químicos usados. Luego de ver esto, lo pensarás dos veces antes de comer alguno de estos alimentos. No te desanimes. Para tener tu abdomen soñado, trata de llevar una dieta de estas comidas y mantente activo físicamente. Deberías ir al gimnasio o algo así. Te lo recomendamos acá. Tu canal de salud más interesante de todo YouTube. Regálame un buen like, suscríbete y comparte este video con tus amigos para así poder llegar a muchas más personas. Te esperamos en una futura ocasión. Hasta la próxima. Hasta la próxima.